¿Sabes qué, cabrón? Dime. Que cuando me dijeron que con mis traumas, más bien, es que no sé cómo se dice en español, pero... Dilo en inglés. Post-traumatic stress disorder. Traumático. Desorden post-traumático de estrés. Puedo decir, es muy similar de eso. Sí, es como entrando a Alzheimer's. Eso fue hace nueve años. Y tengo desde ahí usando muchas medicinas alternativas y holístico y doctores experimentales. Y la neta, la medicina alternativa sirve. Todo esto sirve. Vamos a hablar de eso. Sí, me gusta ese tema. Pero es una disciplina. Me imagino por ser un diabético o algo así, ya entiendo qué tan difícil es mantener la disciplina, tomar tus medicinas diario en un horario específico, porque lo tengo que hacer. Y a veces tú dices, ya no quiero, pero si no lo hago, me puedo morir. Está cabrón. Está muy cabrón eso. Muy cabrón. No puedes dejar de hacerlo. No, no. Entonces, una persona que sufre de obesidad, que se provoca diabetes o lo que sea, y simplemente tienes que ajustar ciertos ingredientes en tu comida y tomar tu medicina a tiempo. Y no lo hace. Y luego queja. No lo comprendo yo. No lo comprendo. No sé. Me ocurrió pensar en eso porque yo tengo que tomar este licuado dos o tres veces al día, una cantidad de pastillas. Y todo es natural. Prefiero hacer eso que tomar droga de la farmacia, que me enferma más. Sí, claro. Totalmente de acuerdo. ¿Conoces el tema de la trofología? A ver, cuénteme. Trofología es en base a jugos. Nada sólido. Puros jugos. Jugos de puras verduras y cosas así. Yo en algún punto me metí a un sistema con un doctor. No es doctor. Es un vato de aquí que se llama Donato. No sé si lo conoces. Muy famoso. Es un señor muy grande de edad y parece muy joven. Y el vato tiene este sistema y tiene muchos pacientes y la madre. Lo que hace es que él sabe que somos huevones y que no nos vamos a hacer los jugos porque es una chinga. Entonces él los hace y ya te tiene localizado donde andas y te los manda. Y te manda y manda jugos. Pero cada jugo es bien pesado, vampiro. Sí. Ay, yo no me lo acababa ni uno solo. En ese tiempo yo tenía 30 kilos más. Ok. Entonces yo empecé a caer en cuenta que estaba empezando a estar a rayear en lo obeso y quería bajar de peso y bla, bla, bla. Entonces me fui por la trofología. No aguanté, güey. Al chile no aguanté. Neta, yo lo hago eso. Era demasiado, era demasiado. Yo, si yo come algo sólido, por ejemplo, estos tacos, ya no tengo que comer por unos cinco días más. Mi vida es licuados. A mí me fascina eso. Y no sé por qué, pero a mí me sirve. All right. No, me gusta porque cuando yo estaba muy enfermo, yo estaba comiendo mucho. Yo no estaba cuidando mi dieta. Ok. Casi toda la carne, por ejemplo, está llena de química y te enfermo más. Entonces yo estaba engordando, engordando. Y medicina, droga, medicina, droga, comida, droga. Es como puta. Sí, sí. Pesaba 160 kilos. Wow. Estaba en una silla de ruedas. Wow. ¿Hace cuánto tiempo fue eso? Como cuatro años. Entonces ya me metí en el puro licuado. Ya dije, no, veganismo y licuados. Sí. ¡Pah! Eso fue. Salvó mi vida. Regasó mi pelo, mi vista. Ya puedo dormir. Ya mi corazón funciona. Baqué 100 kilos casi. Wow. Unos 73 kilos baqué. Es un chingón. Muchísimo. Muchísimo. Me siento vivo. Fue la primera vez en muchos años. Claro. ¿Y tú te preparabas los licuados o tenías a alguien? No, yo. Yo ya fui a un curso. Porque yo soy chef. Me fui a Nahuac del Sur hace 20 y tantos años para entrar a este mundo. Porque la lucha libre por mí fue moda. Ajá. No es mi máximo. Lo amo, pero yo quisiera ser chef. Estabas divirtiéndote. Mucho. Bueno. Con la lucha, vaya. Estaba viviendo algo que... Era un jams. Que es, que es, que es, este... No lo entiendo hasta la fecha. Pero yo quisiera hacer más cosas y me fascina la cocina. Entonces era mi onda. Y de ahí aprendí a hacer, pues, cocinando con cannabis, haciendo los licuados. Ya entendí muy bien. Y mi pareja es doctora y ella sabe mucho de, no tanta nutrición, de lo que sirve por el cerebro. Ese es su especialista en el cerebro. Entonces ya encontré lo que me sirve. Y me gusta. Entonces el ritmo de preparar los jugos y todo. Me gusta porque estoy poniendo mi energía en algo que voy a consumir. Entonces cambio la frecuencia y... Eso es lo mismo que, por ejemplo, a mí me encanta hacer carne asada, güey. Y toda la gente dice, es que es una hueva. A mí me encanta el ritual de poner el carbón, el alumbre, el ritmo. Es la magia. Es la magia. Tu cariño. Exactamente. Exacto. Le pones ese cariño, esa magia. A mí los licuados no me llevan, pero yo me daba mucha hueva. Pero me los hacían, me los mandaban. Parecía que me cazaba el vato porque estaba yo en el trabajo. Y de repente lo veía que se acercaba con una charolita con dos vasos. Y yo, puta, ahí vienen los licuados. Y güey, se esperaba para que te los acabaras y se llevaba los vasos. Eso significaba con el maestro de que ya terminaste el proceso. Ajá. No, yo no me los acababa a los albañiles. Pues era arquitecto y tenía albañiles. Güey, ahora le comen, tómense esto. No, arquitecto, sabe bien pinche. Y le sabían, pues digo, a la gente no le gusta esos sabores, ¿no? Quieren azúcar. ¿Azúcar? ¿Azúcar? ¿A huevo? No, yo lo hago mis mezclas. Ya entendí. ¿Cómo se dice? Bueno, alcamilla, ¿no? Yo puedo mezclar comidas. Ya entendí esa parte de la magia de la comida. La combinación. ¿Cómo lo hace tu medicina? Natural, ¿no? Ajá. Por decir, ajo tiene más propiedades que penicilina que te va a ayudar. Wow. Cosas así, ¿no? Entonces, ya como ya aprendí, ya tengo una mezcla de hierbas que viene de México, muy natural, que está cabrón lo que contiene, pero tiene un sabor de nalgas. Nadie quiere beber eso, ¿no? Tienes que tener huevos. Sabe a culo. Puta madre. Yo tengo mi Gatorade y otra cosa, mi mota y un queso de uvas y fuck. Porque si no, ¿cómo chingados lo voy a? Pero neta, güey, tienes todas esas cosas ricas y algo que sabe a culo ahí en medio de eso. Tienes que comer todo, güey. Es como la vida, ¿no? Ah, güey. Tienes cosas bien, pero por la culo viene. ¿Qué? Mande. No sé de qué estoy hablando. Pero la verdad, si no lo hago así, no mames, güey. Porque si lo haces seis veces al día, es como chingas, madre. Dame una pizza, chingas. Oye, ¿y no consumes nada de harinas, nada de quesos, lácteos? Muy poco, muy poco. 90% de mi dieta está limpio, limpio, limpio. Pero soy un ser humano. Yo sé y estoy bien agradecido, güey, que ya conociendo esto tuyo, que hayas compartido conmigo unos tacos de barbacoa hace rato, güey. No lo hago. Si no está con él, no tengo opción, porque este cabrón es un adicto, ¿no? Pero solo, la neta, solo aquí. Solo aquí. Sí, no, fue una cosa que no haces siempre y eso se agradece, güey. Estuvo muy rico también, ¿no? Sí, no, los tacos, no mames, güey. Y la compañía, obviamente, era la más sabrosa, ¿no? Los mejores de la galaxia, güey. La neta. Pero es difícil, con prisa, encontrar dónde venden jugos. Muy difícil. Muy difícil. Aquí es casi imposible, te diría, al Chile. Porque yo lo intenté. O sea, cuando estaba bajando de peso, yo me puse a hacer ejercicio, a correr y todo eso. Intentaba encontrar jugos naturales. No hay. O sea, sí hay, pero hay que manejar mucho. Hay tráfico. Esto, la ciudad es muy grande. No es fácil. No vale la pena. No vale la pena. Exactamente. Lo que está pegando mucho y me gusta es que hay muchas recetas en Instagram de gente que está metida en el veganismo y todo. Y pues, ni modo, lo haces en tu casa. ¿Qué tiene? Oye, viejo, algo que te quería preguntar y está chido. Yo no lo he hecho, pero me llama la atención. Dicen que meterte los cold showers en una tina de agua con hielos así helada y que una dopamina equals igual a la cocaína y la madre de lo que se siente. Yo no lo he intentado. ¿Tú has hecho ese tema? Sí, sí. De hecho, cuando yo estaba viviendo en Las Vegas, tratando porque fui a Las Vegas porque es el mundo de combate. De la lucha. De box, de lo que es, es Las Vegas. Entonces yo pensé para tratar mi problema en mi cerebro, mejor me voy donde se trata gente que realmente recibe putazos. Claro. Uno de los tratamientos es, no es tina de agua, es un cuarto de aire y te congelas y tienes alguien afuera midiendo tu corazón. No, te vas, va a cocero en menos de un segundo, como pinche, no mames. Y es la misma idea. Entonces entendí, pero solo hay en Las Vegas o Los Ángeles. En Ocotlán no lo voy a encontrar. Bueno, ya mis amigos que son de artes marciales en Japón dicen, no, en Japón entramos la tina fría antes de entrenar. ¿Por qué? Porque se levanta tu nivel de testosterona dos mil por ciento antes que entrenas. Y entrenas vivo, fresco, frío, con ganas de pegar más fuerte porque ya estás encabronado por el frío. Entonces, y para mejorar tu cuerpo es calor, porque te llamas la sangre donde hay el daño y quieres entonces ejercitarte. O sea, te llama a moverte. Que mucha gente mete la tina fría después. No, no, es antes. Entonces sí lo hago y está muy brutal. Está de la verga, la verdad. ¿No lo recomiendas o sí lo recomiendas? Me recomiendo muchísimo, pero voy a ser honesto. Es como si una patada de mis huevos me va a salvar mi vida, pues lo recibo, pero no me te recomiendo, cabrón. Es igual a esta, la pinche tina de agua fría. Te haces tu pinche culo y tus huevos se ven como semillas de uva. Entonces, yo no soy bendecido. Entonces, yo sufre mucho. Entonces, pero sí lo hago. Oye, este, ¿cuál es el beneficio? Parece que lo estoy entrevistando yo al vampiro. No, pero es que, güey, quiero, me llamó mucho la atención este tema. Está cabrón. Está chido. Está bien cabrón. Está bien cabrón. Ahora, el beneficio. Te recomiendo muchísimo. Sí. Porque te va, cambias, bueno, como hombre te va a levantar tu testosterona. Todos queremos eso. Eso, güey, eso. Mira, yo tengo 50 años, vampiro. Soy del 7-2. Ok. Y 14. Tú dijiste 3. Ok, entonces, este, yo venía con Mario manejando hace rato y veníamos platicando de temas y le digo yo, güey, no sé si soy yo o toda la raza de tú, de nuestra camada, que nos sentimos, güey, que nos falta testosterona porque por mil motivos, el estrés, la mala alimentación, el alcohol y la chingada, nos maltratamos en ese sentido. Y de repente llega un punto en que me encuentro yo como al borde de llorar, güey, qué pedo, soy una nena, güey, soy una mujer o qué pedo. Y te sientes como mal porque los hombres no lloran, ¿verdad? Nos enseñaron a ese pedo, más como mexicanos, como machos bien pendejos, ¿no? Pero sí no la creímos ese pedo. Y de repente entras en una especie como de, güey, necesito otras respuestas. Y esas, este, latina, el entrenar, el subir una montaña, no subo montaña, ni entreno tampoco. O sea, estoy hablando de mamás que ni sé, güey, pero por eso estoy aquí contigo. Mira, una de las mejores formas de entrenar es caminar. Porque es meditación, es terapia. Y estás usando todo tu cuerpo. De hecho, cuando yo estaba preparando por el camino de Santiago a cruzar España caminando, pues yo estaba haciendo como 25 de 35 kilómetros diario por un año. Eso de Compostela. Tú cruzas como un pinche pilgrim, cabrón. Pero, ¿hiciste eso? No, porque el día que íbamos a ir a España llegó COVID. Entonces, esperamos y cruzamos. Yo crucé California caminando. ¿En la preparación a eso de España? Como no fuimos a España, porque España estaba cerrado, y Los Ángeles era como la mitad, decimos ya no mames, decimos California. ¿Y dónde dormías? En un hotel súper barato, abajo de las estrellas. Delicioso. Porque hay muchas iglesias. Hay un camino especial que era México antes. Mucha gente no sabe en California. Hay un camino especial que todavía existe. Pero es como, no, es un secreto. Es como, aquí está, sí, era México, pero ya, disfrútalo. Ya, chinga su madre, ¿no? Pero ahí, este fue nuestro camino. Entonces, muy padre. Pero latina. Mira, cuando llegas a una cierta edad, tu testosterona se va a cambiar. Y eso es cuando empiezas a agordar, te sientes débil, lloras, no te sientes fuerte como hombre. Exacto. Y es eso. Entonces, sí, sí hay maneras, lo puedes inyectar. Pero la verdad, las inyecciones no sabemos medir, porque es una sola inyección por cualquier hombre. Entonces, tú ocupas más o menos. No lo sabemos. Claro. Pero hay cosas naturales. Medita una meditación. Claro. Es si es la cuestión de hacer el amor o de ser íntimo con tu pareja. Es más el juego. No juegas 15 minutos esperando a que se para el muerto, ¿no? Tardes tres días antes. Empieza con una cena, una plática. Haz tu trabajo a provocar interés. Y la otra vez, la agua fría. Antes, no mames. La neta. Una inyección de 200 miligramos de testosterona. Métese en la tina por cinco minutos. Es 2,000 miligramos más de lo que estás inyectando. Y es gratis y es sano. Ah, huevo. ¿Y natural? Es natural. Y nada más estás despertando lo que está dormido en ti. Entonces, ¿funciona? Sí, funciona. Sí, huevo. Wow. Oye, ¿cuánto tardaste caminando en California para cruzar? Nos tardamos dos meses. O sea que podemos decir que los pilgrims de aquellos años también tardaban dos meses en cruzar California. O tú lo hiciste más rápido. Sí, no, pues nadie sabe, ¿no? Pero yo creo que dos meses era mucho porque era 30 kilómetros diario. No hubo descansos. Era diario. Entonces, era muy desgastante porque te cansas. ¿Y vas por el desierto? En algunos, tuvimos mapa. Algunas cosas tuvimos que ir por la carretera porque están bloqueadas. No hay de otros siglos, ¿no? Pero básicamente y hubo mucho mexicano trabajando. Que tú ves cosas que se escuchan medio de racismo, ¿no? Que hay, sí, los mexicanos recogiendo fresas. Es cierto. Sí, claro. Me espanté porque pensé que eso es algo de los cincuenta. Claro, no hoy. Y estás caminando y lo ves. Miles de ilegales. Entonces, tú... Como siempre. Y yo paré con ellos y todos espantados. Dicen, no, ¿cómo están? ¿De dónde vienen? ¿Qué onda? Dicen, ah, tú eres el vampiro. Empezamos a hablar. Era un momento muy chido porque todos me... No, yo soy de Puebla. Yo soy de Oaxaca. Yo soy de aquí. Dicen, qué chido. Suerte. ¿Y tú qué haces? No, yo estoy caminando. Ah, bueno, hay una iglesia. Gente buena. Puta. Era una experiencia que no lo cambiaría para nada. ¿Comiste con ellos en algún punto? No tanto que comimos porque estuvimos caminando. Pero ellos nos dieron bolsas de fresa y era como... Qué chido, qué lindo. Sí, neta. Sí, la verdad, sí fue una experiencia muy, muy padre. Porque empezamos a las tres en la mañana porque era el sol. Entonces, caminando en la oscuridad, bajando bajo las estrellas. Una vez tuvimos que cruzar donde hubo muchos caballos y no lo ves. Es oscuro, pero los pinches caballos cuando te escuchan, viene y escuchas como 50 y llega. Y no lo ves hasta que están enfrente de tu cara. Es puta que... Pero es... Y todos como tus amiguitos. Claro. Era guau. Esa energía de reciprocidad de los caballos como tus amigos es por la energía que ustedes estaban emanando en su viaje. Porque no estaban con armas cazando animales, ¿verdad? Quiero pensar que sí. Porque yo a propósito, como estudio de magia, yo estaba caminando descalzo. En un parte porque quiero estar conectado. Y en un animal vas a saber. Un animal no. Un animal es mil veces más inteligente que nosotros. Claro. Dicen que cuando observas a una persona cómo se comportan los animales para con esa persona, aprendes mucho de esa persona. Porque si los animales le sacan la vuelta o le gruñen. Oye, este cabrón, aguas, cabrón. Sí, sí, los animales sabe. 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 Oye, este... Ya no quiero abordar yo esta plática como si fuera una entrevista. No, está chida. Tiene mucha, mucha curiosidad, güey. No, está padre. El tema de la lucha. Este... Eres fan. Sí. Desde chavito yo me gustaba mucho. Fíjate que en los ochentas tempranos, early 80s, empezó la lucha aquí en Monterrey a tener mucho auge. Y había grandes leyendas de los años 50s y 60s de México aún vivos, como el Blue Demon y esa raza que eran... Solitario, Rayo, el papá de Rayo. Rayo estaba en su prime. O sea, no... El papá. El papá, sí. Este... Pero Blue Demon era un viejo, ya grande. O sea, yo lo vi en vivo porque papá consiguió unos boletos en Ringside, en la primera fila. Y me acuerdo que un primo después me dijo, yo la vi, la pelea, y estabas tú, pendejo, ahí. O sea, yo estaba sentado y salía yo como mi cara de idiota. Ahí, ¿no? Pero pues la pelea salía, ¿no? Entonces estaba Blue Demon, sangre chicana, puros así leyendas. Y yo me acuerdo que Blue Demon, yo me acuerdo mucho que le veía yo el brazo y el codo. Y tenía el codo como mi abuela, güey. O sea, tenía... Era un hombre muy grande de edad, güey. Tendría fácil sesenta y tantos años. Yo creo que más... ¿Sabes por qué? Porque Blue Demon tiene la primera máscara que existía en la historia de lucha libre mundial es Blue Demon. Ah, cabrón. ¿Cómo? Entonces, sí. O sea, fue él, fue él. ¿No había máscaras? No, antes. Blue Demon es la primera. Imagínate su edad. No sabía ese pedido. Es la primera. Wow. Entonces, estamos hablando de... Sí. Jefe grande. Y acaba de cumplir su máscara cien años. Su máscara cien años. Wow. Entonces, imagínate su edad. Entonces, tendría casi ochenta. Mil máscaras tiene setenta y nueve y sigue luchando. Wow. Entonces, Blue Demon tenía setenta y ochenta fácil, fácil. Yo me toqué hasta con él en varios programas, con el señor. Wow. Imagínate. Wow, de qué honor. La neta. La neta, sí. Sí, sí. Porque es el último. Sí. Era el último. Ni mil más que se entró antes, después. Sí, después. Pero Blue Demon es Blue Demon. Sí, no. Sí, fíjate. Y como que el pueblo mexicano... Bueno, esto que voy a decir no es... No puedo yo hablar por el pueblo mexicano, pero siento yo que Santo es más admirado. O sea, que tiene más como... ¿Verdad que sí? Mucho. Como que Blue Demon era el antagónico ya en las películas y la chingada, güey. Este, era santo y Blue Demon contra quién sé quién y la chingada. Cuando Blue Demon, lo que tú estás diciendo, güey, es... Y hasta la fecha hay un pleito entre los hijos. Cabrón. Uta madre. ¿Ah, sí? Uf. Esa es una cosa de ego que te espanta, cabrón. Hoy estaría... Peor que América y Chivas. Neta. Ah, güey, no tiene nada que ver. Hay un celoso entero. La lucha libre, como cualquier profesión, pero la lucha libre más que cualquier otra, porque estoy en la música, estoy aquí, estoy ya. Es tan celoso. Es brutal. Es una... La mejor programa de televisión que puede existir es poner las cámaras detrás del escenario. Son divas de su puta madre, cabrón. No hay otra cosa como la lucha libre. Te mueres de risa de qué tan ridículo es. Pero está chingón. La neta, está chingón. Pero se llora de pendejada media. No, es una mamada. Oye, le dijo... La neta. Mi cuñado fue amigo de La Parca. Ok. Pero luego yo supe que La Parca era como una franquicia, que había varias parcas o algo así. Hay dos. Dos, ok. Uno de ellos. Falleció el segundo. El que falleció. De él era... Chuy. Chuy. Y le dijo que en una ocasión le platicó y luego mi cuñado me platicó y yo me cagué de risa. Que el vato tenía prisa empacando e iba de viaje a pelear y todo el pedo, ¿no? X. La cosa es que ya llegando a los camerinos, listo para vestirse, se dio cuenta que empacó dos botas izquierdas, güey. O sea, no trae... ¡Chin pendejo! Y dice, güey, ¿y luego? ¿Ahora? ¿Chíngate? Dice que salió con las dos y chíngate. ¿Nadie se dio cuenta, güey? Dice, tienes que... O sea, esas tipos de cosas nadie sabe. Y en la madre, güey. Así es. ¿Tú tienes alguna que nos...? Ah, miles. Aquí una vez en Monterrey, hubo un luchador, el vampiro americano, que lo trajeron para pelear contra el vampiro canadiense. Pero él fue a WWE. Después era un luchador bastante exitoso. De hecho, ya tiene su programa en NBC de noticias y financiero y todo. Fui súper famoso y pendejo. Y me dejó cenado, hijo de puta. Pero un día era caballera contra caballera y campeonato. Vampiro contra vampiro. Aquí en Monterrey. En Monumental. Ajá. Y no sé cómo, pero él perdió su equipo. Porque lo compraron equipo para molestar vampiro. Y él vi mi equipo pensando que eres su equipo. Entonces, él robó mi equipo. Entonces, yo no tenía equipo a luchar. ¿Cómo, güey? Yo subí en mis jeans y dice, bueno, ni modo, vamos a este callejero. Y él estaba este pendejo, hijo de puta, con mi equipo. Chinga. Entonces, ya le dije. Y él me estaba saludando como, yo gasté mucho dinero en este equipo. Que en este entonces vampiro era princesa. Quisiera salir así de vino también. Entonces, ya dije, ¿qué es su puta madre, güey? Y me dice, ¿por qué estás enojado? Ese, cabrón. Robaste a mis mamás, güey. Ese es mía. No, lo compraron por mí. Ese, no, pendejo. Ese es mío. Entonces, ya después de 20 minutos. Y estaba con tanta vergüenza. Y se sentía de la verga. Y la, la, la. Y así, no hay pedo, cabrón. Pero será como. Ese es uno de muchos, ¿no? Sí, vamos, sí, vamos. Pero pensando hoy en día, pues no. Está tan grave. Pero en el momento. No, pues sí está de la chingada. Pues sí, porque pues estuvimos trabajando esa historia por un año. Ya es la final. Ya hice mi equipo. Ya tenía todo listo, bien motivado. Claro, güey. Y llega aquí con mis pinches shorts de basquetbol. Y ya salió de pendejo. Y el de Elvis. Oye, y platícame cómo, platícame cómo lo vergüeaste. ¿Cómo qué? ¿Cómo lo vergüeaste? No, pues ya, pues qué. Pues ya ni modo. Ya en este tiempo hay un rumor que. Que yo tenía mucho pegue con las mujeres. Entonces yo, la neta, yo estaba mucho más enfocado en las mujeres guapas en Monterrey que mi equipo, la neta. Ok, eso te valió mal. La neta, honestamente sí. Qué bueno. Oye, en la lucha libre son amigos toda la raza. No, cabrón. Sí, es como los Ramones. Sí. Los Ramones es mi banda favorita. Los pinches Ramones nunca hablaron entre ellos. Hubo odio. Joey Ramón. Joey y Johnny nunca hablaron porque Johnny robó la novia de Joey y la casó con ella. Entonces se quedó la banda así como, qué puta madre. Por 25 años tenía que aguantar eso. No mames. La lucha libre, como digo, es muy celoso. Y no, no, no. Nadie es un amigo. Es como estar en el bote. Estamos en el bote porque a huevo aquí. Estamos aquí, pues ya ni modo, tenemos que convivir. Claro. Pero fuera del bote, ya no te quiero ver tu pinche cara. Ni mis saludos, hijo de puta. Entonces la lucha es como ya estoy contigo diario. Tengo que comer contigo. Me duermo contigo. Estoy en el camión contigo. Comimos juntos. Trabajemos juntos. Peleamos juntos. Ya vete a la verga. No, es que no, no son los libros. Pero hay una hermandad muy fuerte. Si alguien ocupa algo, lo que sea, sí, se presta la banda. Sí, cómo no. Pero cuando es tiempo libre, no, no me respiras en mi dirección. El tema de entre, o sea, México es un mundo de lucha libre. Muy particular, muy de México. Nada más lo que pasa aquí es pregunta. O es muy similar en otras partes del mundo, es igual de popular y también hay mucho. Claro, en Estados Unidos a huevo. En Estados Unidos no, no. Me refiero más a Japón o otros países así que sea. Sí, están en Japón es el deporte nacional. Ah, pero la lucha libre, libre. Porque sumo es el deporte nacional. Ok. Incluyendo sumo, ahí están los artes marciales y lucha libre. Ok. Porque es una forma de combate. Variable, variante. Entonces, el combate en general en Japón tiene un prestigio. Un luchador, lucha libre, tiene un prestigio como una estrella de rock, pero más. La gente lo veo como Dios. Sí. En Estados Unidos, el gran problema que ellos tienen hoy en día es que es una industria que ellos quieren ser parte de su cultura. México es la cultura que ya estamos buscando a convertirlo en una industria. ¡Wow! Entonces, cada país sí tiene su boom, pero el público está educado diferente. Entonces, lo que está pasando hoy en día por el celular, tenemos que cambiar en México porque si clic, ya lo veo Japón, lo veo Italia, Inglaterra. No podemos hacer las mismas mamadas, ya tenemos que adaptar. Entonces, todas las empresas ya hablan el mismo idioma. Lo que tú ves en Japón ya no es distinto. Claro. Es viendo Japón, puedes estar viendo lucha libre mexicana. Entonces, ya no hay esta parte atractivo. Entonces, es una evolución como un veterano. No me gusta, pero entiendo. Sí. Porque antes tú veías las diferencias de las técnicas. Sí, exacto. No había YouTube, pero tú veías peleadores de Asia y veías brasileños y veías cómo se movían. Y era diferente. Arte diferente. Ya es la buffet más grande del mundo, pero ya tiene el mismo plato. Ya. Entonces, ya no hay variedad. Entonces, esa es la parte diferente. Ya no hay personajes. Cuando yo era el vampiro, yo era el vampiro no para ser un monstruo. Era la parte gótico, romántico, rebeldía, niño solitario, el abandonado. Y es por eso todos los niños se lloran por este cabrón, porque es el pobrecito, ¿no? Vampiro fue basado en Pedro Infante. ¿Por qué? Porque yo no soy luchador. Entonces, Antonio Peña en Paz Descanza, que es el fundador de AAA, y era el creativo de la Arena México. Me dijo, no puedes aprender a luchar. En el momento que tú aprendes a luchar, vampiro muere. Me dio un cassette. Me dijo, estudio esta pinche película. Tú eres este güey. Pedro Infante. Sufre, 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 sufre. Canta y se sale con la mujer al final. Este eres tú. Ese es tu personaje. Ese eres tú. Y dices, dime cuándo gané una lucha yo. Nunca. Yo nunca gané. Eras el underdog. Siempre pierdo por descualificación o alguien rompe la madre. Yo nunca gané, pero nunca pierdo. No, porque al final eres el personaje que tienes que regresar. Exacto. Entonces, construí. A la revancha. Construí. No. La esperanza. La esperanza. Porque la revancha soy yo. La esperanza es, apóyame más. Exacto. Y este fue el click con el público. Entonces, esto que fue la magia de vampiros, que nunca fue por mi ego, fue, ¿qué hacemos? El antihéroe, güey. El antihéroe. La manejaste desde el punto de vista más, este, falta de ego, más humilde, güey, que hay, güey, con demasiada sabiduría. Porque fue orgánico. Porque una vez que vi la reacción de la gente, yo entendí luego, luego que tenía razón aquel güey. Tenía razón la gente. Están buscando a alguien similar. A ellos. Que no tiene la vergüenza de estar en público exponiéndose. Vampiro no fue luchador. Vampiro fue la entrada y la salida. La emoción de verlo y la emoción de, nos hicimos juntos y me voy. Este fue el vampiro. Esta emoción. Porque todos luchan, vuelan, marometas, topes. Espectacular. Yo era puros chingazos. Entra. Volumen total, metálica. Y la salida igual. Explosión. Kiss. Rock and roll all night. Adiós. Buenas noches. Gracias. Te veo. Es eso. Y entendí. Y es por eso ya por cinco décadas el vampiro existe. Lo vivimos ahorita en los tacos. Como la gente te quiere, güey. Te ama, güey. Es extraño. Es muy extraño porque es una marca bien vigente. Tu marca. Pero vi de tipo de gente. Brusco. Sí, sí, sí. No eran monjas, güey. Y yo digo, estoy hablando con mi esposa. Ah, ok, ok. Y lo esperamos. Y yo pensé que me van a mandar la verga, ¿no? Pero no. Lo esperaron con respeto. Sí, sí. Soy tu fan. Soy tu fanático. Y un cabrón dijo, ya me metí en el gimnasio por él. De la verga, ¿cómo? Entonces, yo no me doy cuenta. Por mi lesión, yo no me acuerdo a vampiro. Me acuerdo cuando hablamos, pero me siento aquí y me preguntas algo. No tengo un puto de idea. Y me gusta eso porque me ayuda a ser más humilde todavía. Porque vampiro era muy difícil. Vampiro era muy cabrón. De lo que yo me acuerdo, de lo que yo veo. ¿Era qué, arrogante o qué? Creo que era muy joven para tener esa responsabilidad porque nadie me enseñó cómo manejarlo. Yo estaba viviendo en la calle, en Los Ángeles, abajo de un coche. Ok. Comiendo de la basura, robando gente. ¿Qué edad? A mis 18 y 19 años. Ok. Y llegué aquí a mis 19 años. ¿A qué parte no es México? Del DF. Al DF. Y de vivir abajo en un coche, de ser el vampiro canillense en dos semanas. ¿Cómo crees que este juego me destruyó? Claro. Porque me estás viendo como basura. Ahora ya dice que yo soy el rey de este país. Es el mi rey de la lucha. Yo no lo entendí. ¿Quién es el pinche mi rey? No, tú eres el Luis Miguel de la lucha. ¿Quién es el pinche Luis Miguel? Pues está saliendo con su novia. ¿Quién es su novia? Stephanie Sara. Yo no sé quién es el pinche Luis Miguel. Le tengo que sumar de ella también. ¿Y qué? Este fue mi boom. Cuando lo mandé todo esto a la verga. No por mi lucha. Por mi rebeldía. Oye, güey. Espérate. Déjate cuento esto. Ella es amiga mía, güey. Stephanie. Sí. Lo quiero mucho. Yo también. Es una súper persona. Y cuando le hice un cuadro, le pinté un cuadro. Yo creo que ella me platicó de eso. ¿Te mamaste? ¿Es en serio? Sí. Ella me platicó de ti. Me dijo. Estamos en contacto. Lo quiero por vida. Stephanie para mí es súper persona. Nada más fuimos por otros caminos. Claro, claro. Pero si ella me habla de lo que ella quiere. Ni lo cuelgas. ¿Qué y dónde estás? Voy. Así es. Sí, así es. Tremenda. Y me platicó. Me dice, no, yo tenía mi novio en Monterrey. Este era el vampiro. Y yo, el luchador. Sí. ¿Y qué pedo? No, hombre. No, no, no. Lo máximo. Me platicó muy cosas muy chingonas de ti. Muy, muy chingonas. Lo amaba como no tienes idea. Pero la edad y el celos de la prensa y todo. Está cabrón. Y la verdad. Me espanté. Me espanté. Pero sí estaba muy enamorado de ella. Muy, 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 muy. Y lo vi hace un par de meses con su nuevo pareja en las revistas, ¿no? ¿Un actor o algo así? Sí, es un actor. No le falta respeto. No, no, claro. Yo no lo veo en la tele ni nada. No, no, yo, sí. Es de la vieja guardia, sí. Y solo espero que es un buen hombre. Porque ella se merece eso. Claro, claro, sí, sí. Ella se merece. No, así es un tipazo el vato. Un buen hombre. Sí. Porque ella, ella es. Claro, ella es una. Lo que me molesta de ella es que siempre, no discutimos, pero es un tema que ya vi que no mames, ¿para qué me entro? Me voy a putear para siempre. Siento que ella es la más sincera. Pero la más, que tiene la más exceso, el éxito en la familia. Y creo que porque ella es buena, por eso está donde está. A huevo. Y significa que lo tienes que jugar sucio en la vida. Eso es lo que me molesta porque ella no es así. Claro. Ella, ella, yo lo admiro tanto porque cuando tenía su bebé, no, no tenía apoyo. Pero nunca, esa es cuando yo estaba con ella. Y yo lo vi, una mujer luchando para seguir adelante. Siempre tenía que ser el extra. Y la verdad, ella me motivó a seguir adelante porque yo estaba perdido. Yo era niño de la calle y ya soy el vampiro canadiense. No mames. ¿Qué hago con eso? No entendía. Estoy en Televisa con Azcárraga, con Luis Deliano, con este, con otro. En estos tiempos, los presidentes de pinche Sony, MGM y puta madre. Y digo, Stephanie, vamos a la cena y chinga a su madre. Y dice, no, pero esa es la gente que mueve todo. Me mueve mis nalgas, vámonos. Yo no me importaba nada. Y esa era la atracción entre ella y yo, ¿no? Los dos niños rebeldes. Claro, claro. Lo extraño, la verdad. La neta sí. Oye, qué chingón que te haya platicado que le pinté un cuadro. Sí, güey. Me encantó eso, güey. Se mencionó porque ella siempre venía aquí y tiene, ella, pinche Stephanie, ella solo corta su pelo aquí. Ah, sí, en Monterrey. No sabía eso. Hay una mujer aquí que tiene la fama que su salón es muy alternativa, muy ponqueto y se corta el pelo muy rock and roll. Sí, sí. No sé quién es. Ya tengo 30 años. Quiero saber. Porque me dice su salón es como museo. Está chingón. Oh. Ok. Pero es como secreto. Nadie quiere decir quién es, ¿no? Pero Stephanie viene a Monterrey nada más. Ah, ese salón. Nadie más toca su pelo. Ella. ¿Y qué pedo con ese salón? Nadie sabe, es un secreto. Sí. Wow. Y hace los cortes más, más, más rock and roll. Más cool. Sí, claro. Siempre tiene un corte chingón ella. Siempre. Y viene aquí a hacerlo. Ah, güey. Pero nadie me quiere decir quién es. Sí. Cabronas. Oye, y con los licuados, hablando de pelo, este, ¿dices que te volvió a salir pelo? Neta. Sí, porque, bueno, no porque, cayó mi pelo por la medicina. Sí, no por la genética. No, no. Y ya, ya una vez que dejé la medicina y empecé, es sencillo, es pepino y este piña, agua y chía. Eso es por tu pelo. Ya. Y la neta sirve. Entonces. Pero eso que, ¿te lo tomas o te lo embarras? No. Ah, jugo. Jugo de piña y pepino y chía. Chía. Sí, sí. La chia, jala cabrón. También el limón con jengibre en la mañana, un shot de su pelo. Sí, sí. Jengibre, si puedes también poner, es para, ahora, ojo, esto sí. Pero no lo vas a activar la efectividad de la combinación es si no pones un poco de pimienta cayenne. No, no pimienta negra. Pero estoy hablando de nada. Porque este va a activar los ingredientes que están mezclando y te va a dar el efecto de quemar grasa y despertar tu cerebro. All right. Sí, sí. O sea, todo lo que dije, pero con cayenne. Pero pizca. Sí, güey, porque se quema. Oye, ¿tú eres chef entonces, güey? ¿Y cuál es tu plato? O sea, what's your signature plate, my friend? A ver, pásame tu, esto, nomás para reafirmar. Para reafirmar. Creo que vas a tener que tocar cinco veces para aprenderlo. Así está la luz, ya está prendido. Ahí está. Depende. Me gusta mucho la comida italiana. Me gusta mucho. Hay platos, la verdad, como vegano, pero me gusta cocinar la carne. Me fascina. ¿Pero la consumes también? De vez en cuando, es algo especial. Estoy con mi mujer o mi hija y es algo familiar. No soy santo y jamás voy a ser. Y el pinche carne está rico, no mames. Pero reduces tu ingesta de carne a lo más posible. Una vez cada cuatro meses, un perecito. Ay, güey, nada, güey. Marisco, ahorita fue un chingo para ti. Por eso yo comí dos, nada más. Te vi tres. Pero de papa. Ah, sí, es verdad. Fueron uno de papa, ¿verdad? Y dos de picadillos. Sí, es verdad, es verdad. Le estamos contando las calorías, mi amigo. No, no, pues eso es. Pingüinos. ¿Te gustan? ¿Tienes un sweet tooth también o no? ¿Te gustan los pasteles? Sí, me fumo este desmadre. Ay, güey. En ese, no, ya me voy a dormir. Me pongo mi meditación, estoy fumando. Me despierto en la mañana. Hay pizza aquí, Coca-Cola, ya pinches pingüinos, papas de ese puta que no sé qué es. Puro mugrero. Pero qué chido. Oye, me gustan las meditaciones de Alan Watts. ¿Has escuchado a ese güey? No. Alan Watts es un filósofo inglés, pero que creció ya toda su vida. A lo mejor yo tengo un montón porque hay algunos que es viejo, cincuenta, sesenta. Ah, ok, no. Yo pongo frecuencias, depende. Si quiero cambiar el sabor del agua, lo pongo una frecuencia para cambiar cómo está hecho el agua. Y tiene otro sabor para cocinar, para beber, para consumir algo más sano, con más energía. Te mamaste. A ver, platícanme ese pedo. ¿Cómo le hace? Cada frecuencia puedo cambiar los moléculos en tu cuerpo. Por eso hay música para mejorar tu humor. Entonces, esta música también funciona en la comida. Entonces, yo tengo una usina que vibra. Entonces, si yo lo, es una mamada así chiquito. Si pongo aquí esto, el sonido sale de la mesa, o un vaso, o aquí, donde lo pongas, ¿no? Pero vibra. Entonces, está hecho para poner en la tina. Que cuando estás en el agua, está vibrando el agua. Para que cuando estás meditando en la oscuridad, ya vas a otro nivel. Ya. Entonces, en la escuela de cocina, decidimos, bueno, ¿por qué no les dejamos esto vibrando con la frecuencia? Porque si la carne fue, se la mataste el vacío, toda su adrenalina y miedo está consumiendo eso. Entonces, ya vamos a sanarlo. Sí. Ok. Entonces, ya ponemos frecuencias de quitar toda la energía negativa por un par de horas, con la agua, con las verduras y con la carne. Pero juntos, para que ellos mismos se sienten que hay una comunidad con una intención sano. Porque yo lo voy a consumir, pero estoy dando el respeto que eres, fuiste y eres ser vivos. Entonces, ya con este, es como la película de Tom Cruise, de Samurai, haciendo el té. Es el ritmo de preparar, que yo te voy a consumir, te ocupo por mi salud. Entonces, te voy a cocinar con respeto. Y entonces, ya empezamos así. ¿A las verduras también? A verduras, a todo, todo lo que consumes, porque es lo mismo, demeritar. Claro. Es que yo en mi mente como que siempre le rendía ese respeto nada más a los animales, no a las verduras. O sea, no a lo que tuviera ojos en mi mente. Si tiene ojos, es animal. O sea, verdura, pues no le pido un como perdón. No, pero yo no pido perdón. No, no perdón. Sino ese. Yo le doy gracias. Gracias, sí, exacto. Entonces, la verdura. Tú eres la más vivo aquí. Gracias por guiar estos. Gracias. Tú recibes la frecuencia y compártelo. Qué bonito está eso, güey. Y la neta, funciona. Porque es algo que puedes hacer solo, con tu pareja o en familia. Cada quien tiene su parte del proceso. Y es algo tan espiritual que así sale la plática. Oye, hijo, cuéntame en la escuela cómo está con la bullying, con este cabrón ahí. Y ahí, sin pensar que estoy como chismoso en la vida de mi hijo o mi hija, ya hacemos algo en familia. Entonces, es otra manera de compartir y crecer y co-crear. Entonces, yo lo veo así, muy medicinal. Sí. Entonces, mucha gente dice, estoy loco. No, no estoy loco. Estoy aprendiendo. Claro. Lo que es nuestro. Sí. Pero alguien le escondió la información hasta siglos, ¿no? Oh, wow. Es igual que la música. No sabes, no sé si tú sabes que Bruce Springsteen, Paul McCartney, Elvis Costello, varios artistas de Peche Mode. Ve los conciertos. Cuando estamos llegando a la final, ya están empezando a cambiar instrumentos. Porque tiene otro tono. Sí. Va a otra frecuencia. Y cada canción es una escala. Porque quiere que termina la concierta que tú estás en buen humor. Pero yo pensé, wow, qué hermoso. Porque van a salir felices y la música. No, 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 pendejos. Porque quieren que están felices y van a comprar más mercancía. Exacto. Entiendo. Ok, pero la idea de, y esa es mi entrada de música de DJ, por eso estoy en el radio, porque yo tengo la habilidad. Ya de vampiro a 56 años yo no voy a ser rockstar, pero puedo ser un banda de covers. Pero para hacer, para qué será eso cuando yo puedo ser DJ y poner mi música favorito y incluirte en el ritmo. Entonces, yo veo mi mundo ahorita más chingón que nunca, papá. Wow. Está chido, ¿no? Claro, güey. Creo que hace rato dijiste yo era vampiro, pero yo creo que sigues siendo, te paró un güey en la calle, uno, varios güey. O sea, la gente te quiere, te quiere mucho y te quiere a lo mejor por la imagen que representaste hace rato del niño, el abandonado, bla, bla, pero es como la gente se identificó con ese personaje, pero ese personaje tiene que tener alma, vida atrás para darle vida a ese personaje y que pueda tener esa conexión, güey. Porque si no, si tú le das esa misma responsabilidad a alguien que no tiene lo que tú tenías, no te lleva a cabo, no termina con Estefani Salas. Si me explico, o sea, tú tenías esa magia, solo tú lo podías llevar a cabo. Ahora, eso no sé por qué estoy diciendo tantas mamadas, pero estoy diciendo esto porque creo yo que finalmente dijiste, ¿era vampiro? No, eres, sigues siendo y vas a seguir siendo y estás en el periodo más chido de tu vida. Me estás diciendo ahorita siendo DJ y siendo chef. Es la transición. No voy a, no voy a terminar. Evolucionar, evolucionar, evolucionar y siento que la parte más importante y ese es mi, mi tesoro más grande es este podcast, porque es, es por vampiro que estoy aquí, no porque soy talentoso o yo tengo, salió de una universidad de hacer podcast. No mames, güey, yo soy un pendejo que nada más tengo un perfil en público y es, soy un desmadre. Entonces la gente por Morovo me va a ver y después va a entender que tengo algo que decir. Entonces lo que quiero que la gente entiende que yo vengo de la escuela, yo soy punk rocker, yo vengo de los setentas, yo estaba ahí cuando punk rock se nació y yo entiendo el mensaje original de no tener miedo a crear tu propio camino. Es eso, no, no es rebeldía ni nada, es, 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 es confiar en lo que estás haciendo. Feels good? Yeah, do it, motherfucker. But yo tengo un éxito aquí en México que no, yo no lo, vampiro, no sé qué pedo con vampiro, pero se llena donde va de pendejo. Pero solo en México, yo soy fucking Elvis Presley, ¿me explico? Claro. Entonces, pero la gente me puso ahí. Entonces en esta etapa de mi vida, gente como usted está aquí en mi pinche podcast y yo con esta plataforma, la gente tiene que entender me vale verga si soy famoso o no, no me importa. Mis socios, mi gente, no, cabrón, cállate. No digas eso. Pero la neta, esa es tu pinche plataforma. Dime lo que quieres que decimos. Mándame tus preguntas, respuestas. Tienes que seguir el programa. No porque quiero que lo veas, porque participas. Dame tu energía, tus temas. Yo lo voy a leer. No te voy a responder porque me da hueva. Prefiero ser honesto, no soy grosero, pero no mames, cabrón. Es que vampiro, ¿qué quieres que hago? Entonces yo prefiero leer tu mensaje y es un tema que voy a sacar aquí con mi invitado y tocamos el tema y ya mínimo ya vas a tener otra percepción. Entonces, mis plataformas es para la banda. Eso es para avanzar la banda. Ese es un movimiento muy punk en mi punto de vista. Perdón, ¿la banda tiene que ver con el DJ también o es otro? Mira, la banda es la banda. Abajo las estrellas, todos somos de la misma familia. Entonces eres DJ, eres bailarín, eres policía, doctor, drogadicto, drogvendedor. Me valen seis kilos de diversos. Vergas. Esa es tu familia. Hacemos algo para que salimos adelante, todos en el mismo nivel. Y es entertaining y a la vez es este de verdad. No seis kilos, como siete kilos. Siete. Ya, es mejor. Yeah, yeah. Uno más por si, ay, que se está faltando. Bueno, ocho entonces. Ay, güey. Pero me encanta, me encanta este tipo de energía. Oh, güey. Oye, aquí tienes uno, ¿eh? Yo soy tu amigo, carnal. No, eres mi hermano. Sí, sí, sí. Yo no tengo amigos en este programa. Si entras a esta puerta y yo estoy aquí es porque eres familia. Gracias, hermano. No tenemos invitados, tenemos familia que viene a visitarnos. Gracias. ¿O no? La huevo. Me parece sumamente conmovedor. Touching lo que me acabas de decir. Muchas gracias. Yo tengo la esperanza rápido. Yo creo que está prendido, ¿eh? O lo apagaste. No sé. Ya. Se apagó. Ya. Cinco veces. Seis, siete. No, ya. Sabemos que ya mamá. No, no. Es pinche. No, no. You fucked it up. Ya jaló. ¿A la primera o le pico? Ya, de la primera. Ay, papá. Yo tengo la gran esperanza que no tarda mucho. Que no tengo el gobierno. El gobierno está chido. La neta. El gobierno, pues, ¿qué quieres que el gobierno hace? No, no. Déjalo sin paz. El gobierno no tiene la culpa de todo, ¿no? No tiene la culpa de todo. Pero el pinche público necio, el mundo está usando marihuana por muchas cosas. En Canadá, en Israel, Italia y Inglaterra es la medicina número uno que hace que se entrega a los pacientes de cáncer de nivel 4 en los hospitales para morir con tranquilidad. Para no sufrir. En los Estados Unidos es un ingreso que está sacando los estados de su duda, de lo que debe. En Denver, el primer año, 15 billones de ganancia en impuestos para vender marihuana. 15 billones de dólares. Entonces, yo no sé por qué nos hemos un acuerdo. Esto es medicinal. ¿Por qué no lo deja la gente consumir algo que es natural? Hongos. Hongos lo están usando los doctores más importantes del mundo. De Alzheimer's. De microdosing es la solución. Pero aquí te vas el bote. Vas el bote. Entonces, yo no entiendo por qué hay una farmacia que se llama Similares. No estoy atacándolo para nada. De hecho, yo soy cliente porque vende ciertos productos que me gustan. Pero me quedo pensando, si hay farmacias en todo el planeta que tiene sus marcas, esto es casi igual, es similar. Es más barato, es similar. Estás consumiendo algo que nadie sabe ni de qué es. Por una enfermedad que ya te pueda provocar tu muerte para ahorrar 50 pesos. Está bien, cabrón, eso. Yo no estoy en contra del negocio. Lo que me molesta es la falta de educación. La falta de explicar a la gente las consecuencias de este tipo de acción. Cuando hay algo natural que no provoca adicción, no hay ningún caso en la historia. Hay gente que usa, claro. Hay gente que consuma, cabrón, sí, cómo no. Pero hay diferentes tipos y usos. Cocinando con marihuana no te sientes la furia. Te quita los dolores. El ataque es de ansiedad. Te dejas vivir. Te dejas dormir. Te dejas no pelear con tus hijos. No gritar a tu esposa. Oye, pregunta Pacheca. ¿Tú dices cocinando con marihuana? O sea, usando marihuana para cocinar. O tú cocinando en Pacheco. Los dos. Ah, alright. Sí, el huevo. En mi caso. Pero no, yo hago, yo tengo máquinas, hornos especiales. Yo hago mis aceites, mis mantequillas, mis diferentes cosas. Porque es medicinal por mi enfermedad. Y está sirviendo. Mira, hace tres años, cuatro años yo estaba en Sea of the Reds en el punto de morir. Hoy en día, cuatro años después, cambiando mi forma de ver la vida, viviendo así. Tengo mi propio podcast. Estás aquí conmigo. Gracias. Entonces, dime qué está mal de eso. Cero, güey. Yo estoy en la calle, todo el mundo. Gracias por lo que dices. Gracias porque lo haces. Gracias, gracias, gracias. La gente no tiene valor, ¿no? Porque somos muchos marihuanos de closet. Porque la verdad, porque la, ¿cómo te diría yo? La gente, la sociedad de Regio Montana, sobre todo, porque aquí en Monterrey es todo un tabú, ¿no? Este, y, y todo el mundo fuma mota, pero, pero no mucha gente lo acepta. Este, y es todo un tema, ¿no? Este, creo que los que son pro alcohol son detractores. Pero nunca la han probado, no saben realmente cuáles son los beneficios o cuáles son los, los estados. Es impresionante. Y es impresionante opinar de algo que uno, que no sabes. Yo, perdón, pero yo parto primero de la ignorancia para aprender de algo, preguntándole a un experto, oye, ¿cómo se siente ser luchador? Tú eres luchador, de verdad, o sea, eso es de primera mano, de primera mano, o sea, peleas tú con Blue Demon, wow, o sea, eso es de primera mano, ¿no? De segunda mano sería yo platicándole a alguien. Así o huevo. Exacto. Mira, un amigo mío es el vampiro, ah, güey, no, eso es de segunda mano, ¿no? Entonces, el que no sabe y opina, ese es el que me cae gordo a mí, vampiro. Estoy totalmente de acuerdo contigo, porque mira, hablando de religión, vamos a hablar de la Biblia gnóstica. Es uno de mis temas favoritos. Yo soy súper agnóstico. Ok, entonces, ¿qué dice en la Biblia? Bueno, ¿empezaron sus ritos con qué? ¿Hongos? ¿Arihuana? No sabía eso de dónde viene eso, pero en la Biblia dice eso. Sí. ¿Habla de qué? ¿Substancias naturales? Ah, pero no dice cannabis. ¿Qué más es? Una cheve. Pues no había cheve, güey. No, te hablan, de hecho, hay recetas y todo. Porque es parte de la magia, del rito, para entrar a este trance de otro pinche nivel en estos tiempos, cantando, gritando, con la bataca, la música sonando, con sus ondas, opium, perdón. ¿En qué parte del mundo viene Jesús Cristo? Exacto. En la cuna de. Exacto. Es parte de. Es parte de. Cuando haces ayahuasca y todo eso, cuando haces voodoo, ¿qué crees? Que ellos vienen de jugar golf y ya estás listo. No mames, güey. No, no, no. Se mete su pedo. Ah, güey. Y es una medicina que le llaman este. La mezcla de dos hierbas. Exacto. ¿Qué es eso? Es la misma onda, la misma filosofía. Así es. Entonces, no hay nada en este planeta, en la tierra, en la jungla, en donde tú quieres, que no puedas mezclar, que es natural, que es malo por ti. Nuestro creador no puso veneno aquí. Nosotros creamos el veneno. Exacto. Y el veneno es el negocio que viene con eso. No el droga. Y el gobierno ya se dio cuenta. Los gobiernos gringos dijeron, oye, güey, vamos a ponerle taxa a este pedo, se nos está yendo un chingo de lana. Yo creo que México, si México, porque hay mucha gente que no tiene el chavo para comprar un seguro médico, pero hay cosas naturales que realmente, si tienes cáncer o estás sufriendo de una operación muy brutal y no tienes cómo, en Cruz Roja, ¿en qué te van a dar? Aspirina, Advil. Claro. Pero si algo natural te va a ayudar a sanar bajo supervisión, ¿por qué no lo dejas la gente vivir con una calidad de vida sana? Porque no le sacan lana, vampiro, es el pedo. La FDA no puede regular cosas naturales porque no están tratadas por el hombre. Pero la FDA no existe aquí en México. Ah, no, no, pero bueno, tienes toda la razón, ¿no? Ah, wow. Y aquí en México hay muchas drogas legales de farmacia que allá en Estados Unidos son bien difíciles, güey. Y aquí las compras sobre el counter sin receta. Sí, aquí vas a un pueblito y encuentras un chamán, un huacero y te arreglas tu pedo un instante. En Canadá, seis, siete meses de espera para ver qué tienes y para darte otra cita. No chinga tu madre. Por eso mucha gente viene aquí por la medicina. No porque es barato. También, comparado con Estados Unidos, pero es al grano. ¿Qué quieres? ¿Tu rodilla? Bueno, ¿a qué hora? Claro. Sí, hay un turismo médico aquí en Monterrey. Muy cabrón. Muy cabrón. Que vienen a hacerse operaciones. Dentistas y todo. Sí, cómo no. Este, y bueno, yo supe porque trasplante de pelo, todo es madre. Montaigne tiene mucha fama de eso. Así es. Sí. Está lleno de buenos doctores y de doctores competentes que sus pacientes se van a sus tierras de origen y les regresan más pacientes porque, oye, güey, te salió pelo. Oye, enflacaste un chingo. No, en Monterrey, la banda gástrica, por muy pocos dólares comparado. En comparación, sí. Menos de mitad. Exacto. Está cabrón. Y es de mejor calidad. Sí. Bueno, eso no sé. Bueno, es muy. ¿Quién sabe? Sí, quién sabe. A mí realmente la medicina es un tema que yo, no sé, güey. Mi papá fue doctor. Ok. Mi papá tiene Alzheimer. Ahorita tiene 85 años de edad. Ok. ¿Y qué nivel está? Está en un nivel a toda madre porque no le ha crecido. Creemos que es demente, demente de senil más que Alzheimer. Ok, ok. Porque él entró en una fase de pérdida de memoria corta inmediata. O sea, no se acuerda ni madre de hoy, ayer, un mes, tres años, cuatro años. Pero se acuerda casi de todas las personas. Es tan difícil. Muy difícil. Yo vivo con eso diario. ¿Tú tienes esa? Ya. Yo no me acuerdo que yo hice en mi entrevista antes que tú. Ok. No me acuerdo de qué hablamos. Y si la ves grabada, tampoco. Va a ser nuevo. All righty. Yo me, ah, sí. Pero no, no. Sé que tuvo uno y estaba de no mames. Pero de qué no tengo idea. No tengo un puto idea. Y esa es causada por tu lesión. Sí. Y de los chingazos de la lucha. Ya, ya. Porque tengo 24, 25, ¿cómo se llama? Concusiones. Sí. De nivel 4. Es la más alta. Ok. Y mi cerebro sí está muy dañado. Obvio, por el estilo de vida. También la droga que estaba tomando cuando estaba enfermo y nunca estaba recuperando. Siempre recibiendo golpes, golpes, golpes. Entonces, si no frenaba mi ritmo en el combate, me iba a morir muy joven. O me quedo como Muhammad Ali, ¿no? Así de con Parkinson's y todo. Pero ya mis terapias, mi pareja, mi novia, que es doctora de cerebro, y mi nuevo estilo de vida, dieta, el uso de marihuana, disculpa a mí, los hongos, es fundamental en mi proceso. Me está salvando de vida. Estoy frenando. Estoy mejorando. Estoy en un podcast. ¿Tú crees que van a invertir en mí? Si estoy tocado. Bueno, tocado estoy. Ya venía sondeado, vamos a decir, ¿verdad? ¿Sí me explico? Sí, güey. Y esa es mi manera de decir al público. Por eso digo, esa es tu plataforma. Porque si alguien tiene una enfermedad, vengo de otro país, no estoy dominando tu idioma después de cuatro décadas. No fui buen luchador. Soy un desmadre. Pero aquí estoy por ti. Toma mi ejemplo. Hazlo mejor. Hazlo más. Tú puedes. Entonces, pero yo tengo enfermedad, no tengo dinero. Yo vengo de muy abajo. Pues puta madre, güey. ¿Dónde crees que estoy yo? Viví abajo de un carro, güey. Pues güey. Entonces, puedes. Entonces, yo quiero que mi ejemplo empuja. Claro. No quiero que me dices felicidad. No chingas su madre felicidades, cabrón. Quiero hacer felicidades de ti. Mueve tus nalgas. Oh, güey. Como el güey que te dijo, oye, me puse a jalar en entrenar por ti, güey. Eso está cabrón. Eso estuvo bien cabrón. Sí, güey. Porque es un hombre de, no sé qué, 40 años, ¿no? Para admitir algo así. Si yo lo veo a mi ídolo, yo no le voy a decir, no, sabe qué, güey. Yo toqué la guitarra por ti. No, güey. Guau. Vete a la verga, cabrón. Claro. Tú ves feo en persona. Oye, hablando de deportes y de deportes de contacto en el box, el good old box, el boxing. Ahorita mencionaste a Mohamed Ali. A mí, en lo personal, se me hace uno de los más grandes. O sea, este, if not, el más chingón. Si no, también Mike Tyson, en mi gusto personal, no duraban las peleas. No. No. Me gusta mucho cómo está Mike Tyson hoy en día. ¿Lo ves en sus entrevistas? Ah, güey. El güey es otro pedo. La neta. Sí, trae, trae, gracias, hermano. Trae mucho en el morale. Es un, es un, un tipo muy, muy. Tiene Cicc Trace, es muy profundo. Sí. Sí, 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 es muy profundo. Y está exponiendo sus traumas en público. Ese es, es de igual. De grandes. Sí, sí, sí. Pero Mohamed Ali, si no fue por la lucha libre, no existe Mohamed Ali. Mohamed Ali es un copia de un luchador que se llama Gorgeous George. Y Gorgeous George era rudo, pero muy princesa. Ajá. No gay, pero muy, muy, muy delicado. Y estoy muy guapo. Sí. Todo lo que hace Mohamed Ali, dice este güey. Y era previo. Previo, como 10 años antes. Y en la lucha libre. En la lucha libre. Entonces este güey agarró el prototipo. Sí. Entonces, como fancito, viendo la tele, viendo Gorgeous George, porque venía de la misma zona en Estados Unidos. Sí, sí, sí. Y los blancos y negros tenían que estar sentados en diferentes partes de la arena. Y él siempre fue a ver Gorgeous George. Y aprendí a ser Mohamed Ali. Wow. Sí, fue inspiring. Sí. Entonces la lucha libre tiene sus huellas en todo. 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 La grecorromana también está basada. Venimos de eso. Porque ¿dónde lucharon? Exacto. En la Coliseo. Bueno. ¿Cómo se llama la arena aquí? Arena Coliseo. México. Arena Coliseo. Coliseo. Y es del mismo estilo. El Coliseo, sí. ¿Sí? Y el Coliseo romano posee, yo como arquitecto sé esto, porque soy un amante de la arquitectura romana. Ah, yo soy mazón. Ah, neta. Tenemos que hablar. ¿Qué número? Tres. Ah. Tres, tres o tres nada más. Tres, tres nada más. Porque ya terminé mi tres, ya me voy por Templarios. Ya. Ya me voy a hacer otra cosa. Yo tengo una amiga sasazo. O este, el gran artista Lastra es también mazón. Este, y el firma Lastra, treinta y tres. Por su papá era treinta y tres. Era de los grandes, grandes chingones de, de allá de Hermosillo. Wow. Oye, yo tengo una historia, güey, de mazones padre. Fíjate, bien interesante. En un tiempo de mi vida, no hace tanto, yo me dedicaba al acero. Yo vendía rollos de acero. Ok. Y me iba muy bien, güey. Ok. Verdad, a mi productora ya le vale madre. Pero me iba bien con eso, güey. Y, y en una ocasión estaba yo en el Nirvana agarrando el pedo. Yo chupaba en ese tiempo macizo, güey. Chupaba machín. Ahorita no tomo nada de alcohol. Este, y me hablan por teléfono y me dice un, un cabrón. Me dice, oye, ¿pararon el camión en la aduana? Y hay pedo grande. Y yo, oh, oh, ok. Pues traía un chingo de dinero arriba de rollos de, de acero para un cliente. Y valiendo madre, me detuvieron en la, en la aduana. Si a la hora no me hablaban, significaba que había pedo grande y que se iba a ir a Pama. Lo más seguro. Si se va a Pama un camión en la frontera, ya valiste madre. Ya perdiste tus goods. O sea, y aparte te vas a meter en un problema porque el transportista, el dueño del, del tractor y de la plataforma, pues él no quiere que lo retengan ahí. Está perdiendo dinero. Entonces te empieza a cargar una cuenta a ti. Pues me, ay no, sí, es horrible, güey. Entonces, así como andaba yo, bien pedo, agarré la camioneta y me fui a Laredo. Y pues no arreglé ni madre. Pero estando allá, me habla mi gran amigo Patricio Martínez y me dice, oye, güey, háblate con fulano de tal en la aduana a las ocho de la mañana. Yo bien crudo y bien, no sabía, yo andaba en Perisurgo. O sea, no sabía ni qué pedo. Ahí voy y pregunto por este vato. Él era el contacto. Él era el mazón. Me hace así, pum, pum, pum. Pásale, güey. Me vio desde allá. Siéntate. ¿Eres amigo de Patricio? Sí. ¿Eres el camión fulano? Sí. Ya sabía todo el güey. Ya está, carnal. Me firma el guato. Ya estás libre. ¿Ya arreglé? Y dice, sí, ya. O sea, eso fue todo. Sí. Gracias a mi amigo, que era el mazón. Guau. O sea, una hermandad de favores. Oye, ¿cuánto te debo? Nada, güey. Cero. Tu saludo. Es esto. Ya. Así es. Es increíble. El paro que me tiró. Pero es mundial. Puta, güey. No sabes lo que me salvó el pellejo, güey. Sí. Cabrón. Es mundial eso. Los mazones tienen... Sí, está cabrón. Sí, la neta, sí. La neta, sí. Y ahí me di cuenta del poder. Luego, por Instagram, me empezaron a contactar, pero de que no, que somos mazones y que tú y que es satán y puras mamadas. Sí, sí, le empecé a... Pero tú, es otra hoyo donde vive la oscuridad que rumbo, otro podcast de cinco horas de energías. Pero, pero, sí, bueno, de lo que es la verdad y que no es, ¿no? Desde dueños del mundo, Illuminatis, no mames. Guay. Pero tú hablaste de arquitectura. Sí. Y algo muy famoso viene de los mazones, ¿no? De Keystone. Y yo no sabía la importancia de Keystone. En español, ¿cómo puedo decir Keystone? Dovela. Dovela, ¿no? Es que va en medio, ¿no? O sea, dovela es... el arco, the arc, está compuesto de stones, ¿verdad? Y la de en mero en medio se llama Keystone, en español dovela, clave, dovela clave. Dovela clave. Y se le llama... Ajá. Y la gente le quita la dovela y nada más le dice la clave. Es la clave. La clave es la que sostiene las de este lado y las de este lado. Esa es la que hace que todo el pedo se comporte como un arco. Y encima de eso le ponen piedras enormes y esa perfección de arco soporta el peso de todo lo de arriba. Es una chulada tecnológica y de la naturaleza chingona. Te voy a dar un secreto, Mazón. Échale. De este clave. Si tienes la manera de encontrar en Google, el libro en la mano de la estatua de libertad es la parte de atrás. Ok. Es un Keystone. Ah, es una clave. Y tiene un dicho, Mazón. Wow. Y está escondido, pero si lo ves y quieres ver aquí, ahí está. Ahí está, sí. Pero mucha gente no sabe eso. Me acabas de dar algo muy, muy, muy chingón. Gracias. La neta sí está chingón porque fue creado en Francia, obvio, por mazones originales que vienen de los templarios. Ok. De ese linaje de los templarios. Porque realmente nuestro protocolo es una versión igual que los templarios, pero cuando lo mataron todos, nada más cambiaron frases y todos para que nosotros que sobrevivimos, la siguiente generación de más templarios fue a mazones. Por eso ya los mazones van a los templarios. Ok. Para entender nuestros secretos, ya nada más cambiaron el protocolo a mazonería. Entonces, es el mismo secreto, es el mismo sondas. Ajá. Pero era la manera de sobrevivir, ¿no? Y este, era por eso el número 13 es importante, ¿no? Así es. Mucha gente piensa, ¿tú sabes por qué el viernes 13 es de mala suerte? La verdad es que se lo atribuyo a las películas de terror. Sí, pero no creo. No, no, no es. Es porque fue un viernes 13 que el papa y el rey de Francia hice su revolución y mataron todos los templarios. Entonces, es mala suerte de ser un templario un viernes. Entonces, viernes 13 fue el día. Y se escaparon un puño con los... Esa es la gran leyenda. Pero fue un viernes 13. Entonces, no tiene nada que ver con terror ni nada. Es por este asesinato grande, mundial, de templarios. ¿Cómo ves? Está bien, cabrón. Está muy cabrón. Sí, sí, está bien, cabrón. Y eso es lo que me molesta cuando hablas de religión aquí en México. No, güey. Es que México está bien cabrón porque todos se ofenden de todo. Es una mamada. O sea, mira, me preguntaron otra vez en mi podcast que si hacía deportes yo de alto riesgo. Ya es decir mi opinión porque siempre se encabrona a alguien y hay pedo. Güey, pero todo mundo se ofende de algo. Y hablar de religión aquí en México está cabrón porque todo mundo es católico. Es ilegal. No, es legal, pero es muy... O sea, el que no está tan de acuerdo con la línea del catolicismo, luego es visto como que... ¿Sabes? O sea, güey, pues qué pedo. O sea, te decía que yo soy agnóstico porque no creo... O sea, sí, yo sí creo en Dios. Soy el creo de la madre y creo en Dios. Bien cabrón. Pero no creo en el Dios que nos venden de la iglesia que con la greña y la manta blanca. O sea, que tenga esa cara y ese nombre y esa historia. O sea, creo que son analogías y parábolas para enseñar más o menos un camino. Y that's it. Pero de eso a esa, güey, así fue. Ay, güey, o sea, a ver, espérame, güey. O sea, hay muchas cosas ahí en tela de discusión. Pero decir esto con alguien que es un fanático de la religión católica, puta, o sea, te empiezan a tirar cosas, güey. O sea, está cabrón. Estoy... ¿Estás de acuerdo? Dime a mí. Tú estás igual que yo en ciertas posturas. No, no es cierto. Somos herejes. Somos gente que tal vez... No que piense diferente. Hay gente que piensa igual, pero que no tiene el valor que tú tienes para decir estas cosas porque a nosotros nos vale un pito. Y ya, güey, o sea, that's it. Pero pick your battles también. ¿Con quién vas a andar diciendo esto? O sea, verdad. O sea, mira, yo estudié con los sacerdotes de la legión, legionarios. Ok. De Cristo. Y son buen pedo. O sea, son gente chida y todo. O sea, toda la mala fama que tiene Maciel. Pues, pobre güey. Digo, no, pobre güey. Hizo mal. Es un hijo de su puta madre. Me vale madre. Yo ni lo conocí. Me vale madre. Pero toda la doctrina que nos echaron encima tan cabrón, güey. A mí ahora me alejó como para yo buscar. Hace cuenta que me alejaron de la medicina del humano y me pusieron a buscar en la alternativa, en el canal. ¿Por qué? Porque la otra ya no me, no me, no le creo tanto, güey. Es algo. Es esto. Cuando tú dijiste, escoger tus batallas. Exacto. ¿Para qué me voy a discutir con alguien que es bajo conocimiento? Si lo veo que tiene fe, yo no tengo que decir, hay otra versión de Dios. Tienes fe. En lo mismo que yo, nada más lo llamas diferente. Quédate con tu fe. Porque es sincero, es la medicina. Ya no tengo fe en ti, me estás vendiendo una droga. Ya no tengo fe. Entonces ya no, ya no me sirve. Por eso buscaste algo alternativo. Exacto. ¿Sí o no? Sí. Así tal cual. Y es lo mismo con la, con el, lo que uno consume espiritualmente. Sí, güey. Dices, güey, o sea, yo, yo quiero creer en esto. Cuando dejé de fumar, este, dije, honestamente, yo no quiero dejar de fumar. Este, porque yo fumaba cigarros. No, 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 no. El tabaco de a madre fumaba mucho. O sea, tres, dos cajetillas diarias. No, no, no. Un chingo, sí. Y horrible. Entonces, pero yo no quería, vampiro, dejar de fumar, güey. Ese era mi pedo y yo no lo reconocía. Yo decía, o sea, yo quisiera, quiero dejar de fumar, decía yo. Sí, es mentira, güey, no te hagas pendejo, güey. No quieres dejar de fumar, eres adicto, güey. Entonces, ¿qué quiero? Quiero querer dejar de fumar. Es bien diferente. Muy diferente. Como elevas el, 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 el espíritu a otro nivel en donde le dices al universo. Universo, oh Dios, Jesús, como sea que quieras, llámale como le quieras llamar cada quien. Decía Alan Watts, fui a ver al cielo a Dios y ¿sabes qué? Lo vi. ¿Y cómo es? Es una mujer negra. Ah, cabrón, todo el mundo se espantó. No se esperaba en esa, ¿verdad? O sea, no tiene la forma que te están vendiendo, güey, entiendes eso. Pues la mujer, el universo es Gaia, es una mujer. Se llama Sofía. ¿Ah, sí? Sí. Es femenino. Wow. Sí. Lo voy a apuntar con doble L. Sofía es el nombre y Gaia es otro nombre. G-A-I-A, Gaia. Pero Sofía es el nombre de nuestro universo. Entonces, por eso ya la iglesia, cuando fue creada por el ser humano, originalmente en el jardín, ahí está Eva y Adam, ¿no? ¿Quién es el malo de papel? La mujer. ¿La mujer o la víbora? La mujer, porque se muere yo de la manzana. Ah, ella le da, ¿verdad? Entonces, ¿y quién es el malo en la vida de Jesús Cristo? La prostituta. ¿Qué prostituta fue su esposa? Es la mamá de sus hijos. Sí, todo está en tuiste, güey. Entonces, todo en contra de la mujer. La mujer no puede estar en la posición de papa. La mujer no puede entrar a la mazón. La mujer no puede ser presidente. La mujer no puede, no puede, no puede. Sin embargo, sin ella no estaríamos aquí, ¿verdad? Pero la mujer es el creador. Exacto. A eso voy. ¿En quién es nuestro creador? ¿De dónde viene? No es un hombre. Es una mujer. Es femenino. Exacto. Sí. Es que ¿quién grita más fuerte? El hombre. Aquí, en este plano. Entonces, sin la mujer no podemos crear lo que está regalando Dios en su imagen. La mujer. Exacto. El lado femenino. Entonces, cuando hay un país, dices, es muy macho. No, no es muy macho. Así ellos están controlando. Ah, huevo. Que hay muchos hombres, como yo, como tú, que estamos en contacto con el lado femenino. Yo sí. Sí, sí, sí. Y salvó mi relación con mi mujer. Porque yo estoy dando la oportunidad que ella pueda ser masculina. Entonces, ya tenemos una conexión impresionante. Entonces, es lindo saber esas cosas, pero como tú dijiste, estamos en un país, en un momento en donde hay crecimiento, en la nueva generación, el único problema que yo veo es que aprende una cierta cosa y es eso. No, no, no. Hay un mundo muy grande. No, no, no. Pero dice, no, no. Estás aprendiendo algo nuevo, pero hay más. Tranquilo. Va paso por paso. Esto no es todo. Esto es la entrada de otro mundo. Así es. Abre la puerta. Abre tus ojos. Así es. Vamos bien, pero faltamos. Faltamos paciencia. Fíjate que yo tenía una idea de que mucha de la gente, vampiro, no es feliz, güey. No, no. En el mundo general. Y que no es feliz porque no están en la trinchera que quieren estar. Tú tienes la gran ventaja de que has sido un hombre libre y has escogido muy bien tus batallas y has hecho lo que has querido. Pero hay otra gente que que creció bajo dogmas de familia, dogmas universitarios, etcétera, y que nunca se pudieron salir de esos anillos de poder y de presión y que y que ahora los tienen en lugares en donde no quieren estar y de repente chispan en la mente y se salen a dispararle a más shootings y haciendo pendejadas en porque vaya digo no necesariamente por eso, me la mame. O sea, no, no necesariamente por eso. Simplemente eso es un una una reacción de muchas. Este que no lo no me lo explico y eso espantoso, pero creo que tuviéramos un mundo más feliz si la gente hiciera lo que le gusta. That's it. Dije muchas mamás, verdad? No, 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 no. Entendí lo que estabas tratando de decir. Es que la gente ocupa un outlet, ocupa donde sacar la energía que porque trabajando, conviviendo, coexistiendo en tu barrio, sí o sí, por ley al universo, hoy en día absorbes la energía que está a tu alrededor. Vas a escuchar tus vecinos discutiendo. Ni modo. Yo no soy agresivo, pero ya lo tengo esta imagen en mi mente. Cuando me duermo, ya tengo toda la energía que no es mío y no sé cómo limpiar. Entonces, cuando duermo, ya no estoy descansando porque no limpie mi mente. Me despierto con este coraje que no es mío. Es lo mismo de la comida. Pongo frecuencias a cambiar. Entonces, lo que yo estoy recomendando es que no vas a cambiar nada. La vida va a seguir así porque es discusión, pero no tiene nada que ver contigo. Tú no escribiste este libro, entonces no lo leas. Ellos están discutiendo por qué es su pedo. Así es. A lo mejor ellos están viendo a ti como loca, entonces no te metas, enfócate en ti. Entonces, si estás cuidando todo, porque si vas mal en el matrimonio, no duermas, no puedes comer, estás obeso, peleado con todos, no estás feliz. Ok, son siete cosas. ¿Qué es constante en las siete cosas? Nada más tu presencia. ¿Qué tienes que mejorar? Tú, no ellos, no esto, no esto, esto. Entonces, en lugar de decir, puta, eso está mal, no estoy feliz, pues empiezas contigo. Estar feliz con lo que tienes. Despiertas, dile gracias. Gracias. Respiras, abres la puerta por alguien, sin esperar nada, sentirse bien. En el momento que empiezas a reenfocar tu luz desde tu interno, ya todo va a tener otro significado en tu vida y vas a tener otra percepción, cómo puedes, no voy a cambiar nada, pero mínimo mi luz puedo vibrar o brillar en una manera que voy a ayudar a cada vez más. Y si hay dos luces, va a haber tres, cuatro, cinco y habríamos más. Así es. Así es un proceso, pero así de sencillo. Es un despertar, ¿no? Digo. Cierta forma, porque mucha gente ahorita, estas palabras tuyas a mí me hacen todo el sentido del mundo y las comparto, pero son de un hombre que ya despertó, como de alguien que tiene una conciencia más abierta y estás consciente de todas estas cosas. Pero yo, por ejemplo, yo mismo hace diez años no tenía ni idea de todo lo que me estás diciendo. Yo no estaba consciente, no agradecía, no tenía este hábito de meditación. Nadie. Nadie. Y realmente eso más no decidir por mí mismo y decir, oye, yo quiero hacer esto, ya no quiero hacer aquello. Esto me hace feliz, pero esto no me hace feliz, pero me deja. Oye, güey, son decisiones importantes que finalmente me terminan poniendo aquí contigo en tu podcast y agradezco muchísimo, porque gracias a todas esas pequeñas decisiones, ahora soy otro tipo completamente diferente, más consciente, pero tuve que jugármela y me tacharon de loco y dijeron mil cosas. Está bien, digo, vale madre. Eso es lo bueno, que siempre me valió madre, pero no importa si no te vale madre. Como quiera, es importante tener ese valor y tener esa conciencia, güey, porque no todo el mundo la tiene, vampiro. Ahorita, como me lo dijiste así de claro, es raro encontrar en el día a día. Gracias por decirlo así. Estoy de acuerdo contigo, pero yo quiero poner también está chido cuando hay dos. Sí, claro. Tú dijiste que estás aprendiendo, estás cambiando. Yo también contigo. Gracias. Porque esto no es una cosa de ego. Cuando tienes conciencia, tienes que entender, no estamos en una competencia. No es porque sé más que tú o yo de mí. Es lo que tú sabes y lo que yo tengo, es si sumamos, brillamos. Entonces tú y yo estamos conociendo y creciendo. Y si hay 100 mil personas viendo eso, 50 mil va a decir, esos dos hijos de puta son pendejos. Los otros 20 mil va a decir, pinche vampiro ya es gordo y viejo. Los otros 10 mil va a mandarte a la verga. Pero hay tres que va a decir, no mames. Ya sé por dónde voy, ya sé que tengo que estudiar con eso. Ellos van a encontrar tres más, cinco más. Entonces poco va a terminar siendo mucho. ¿Sabes cómo lo dijo Facundo Cabral? ¿Sabes quién era ese güey, Facundo Cabral? ¿Facundo, Facundo? No, no el güero desmadroso. No, no. Facundo Cabral era un cantante y poeta argentino. No, no. Ok, muy chingón. Luego te paso música. Pero lo dijo así, lo que acabas de decir, dijo, lo que pasa es que somos más los buenos que los malos. Y son más, la paz es mayor que la guerra. Lo que pasa es que las caricias son mudas y las bombas hacen mucho ruido. La neta sí. Qué chingón. Es verdad. Me gustó mucho cómo lo puso, ¿no? Sí, no mames, güey. No mames. Pero ya hoy en día, gente como tú, gente como yo, con esta plataforma, yo no tengo miedo a decir las cosas. Entonces, a lo mejor es silencio o a lo mejor es palabras nada más. Pero esas palabras, como tienen intención, no estoy aquí por fama. Chinga tu madre con la fama. Estoy aquí para entregar un mensaje. Esto es una bomba que se escuche mucho más de una explosión. Exacto. Porque es eterno. Está grabado. Entonces, hoy o en 100 años, lo puedes escuchar, este mensaje. Con este tono. Es padre. Inmortal. Vampiro. Está chido, ¿no? Con marca. ¡Corte, putos! ¡Guau, cabrón!